Hola que tal chicos de Youtube, soy DarkoLark y este es otro video para el canal y subiré. De Teranodon bueno empecemos Teranodon, del griego, alaí, desdentado. Es un género extinto de Terosaurio Teranodontido del periodo Cretácico Superior de. Norteamérica, en los actuales estados de Kansas, Alabama, Nebraska, Wyoming y Dakota del. Sur, y fue uno de los mayores géneros de Terosaurios con una envergadura alarde más de 6. M. Teranodon es conocido de más especímenes fósiles que cualquier otro Terosaurio, con. Cerca de 1,200 especímenes conocidos por la ciencia, muchos de ellos bien preservados, con.